Bienvenidos a Living in USA Channel, canal viviendo en Estados Unidos, un canal en el cual conocerás cómo se vive en Estados Unidos. Hoy hablaremos sobre la educación en los Estados Unidos y para tocar este tema entrevistaremos a unos invitados de lujo. En materia educativa, todos los niños en Estados Unidos tienen igual derecho a una educación pública primaria y secundaria, sin importar el origen nacional, ciudadanía o condición migratoria real o percibida de sus padres. En muchos casos, los niños y jóvenes que se enfrentan al proceso migratorio no hablan el inglés. Esto les impide comunicarse, desarrollarse y aprender una cultura distinta a la suya. Como podrán ver y escuchar, es importante que antes de venir a los Estados Unidos, los niños, jóvenes y adultos estudian el idioma inglés, lo cual facilitará el proceso de inserción y les dará más oportunidades de progresar. Sin más preámbulo, vamos con nuestros invitados. Me sentí emocionado y convidado al mismo tiempo porque era un nuevo ambiente y tenía ganas de ver lo que deparaba el futuro. Me sentía nervioso y emocionado porque era mi primer día, a pesar de que el año escolar ya había empezado, entonces todos ya se conocían con todos y pensé que iba a tener problemas relacionándome con las otras personas. Sí, pensé que iba a tener un par de problemas con el nivel inglés, porque no es mi idioma principal, pero el hecho de haber tomado clases de inglés en Perú también ha ido bastante y la clase de ISO para mi nivel de inglés no me ha ido. Los primeros días he extrañado bastante a mis amigos, la rutina que tenía antes, el horario y básicamente todas las cosas que ya había estado acostumbrado por bastantes años. Ya han pasado dos años y diez meses y hoy en día me siento más acostumbrado, siento que ya conozco un poco en parte del sistema y ya tengo una rutina de nuevo, tengo amigos, tengo gente que conozco y ya se siente en mi casa. En el futuro me gustaría ser un ingeniero mecánico aeronáutico, ejercer esa profesión por bastantes años y luego quizá dedicarme a enseñar. Revisaría a vivir a Perú siempre y cuando la situación mejore y sepa que pueda tener los mismos estándares que un país como de esta magnitud, aunque no creo que pase de aquí a poco tiempo. Los sentimientos que yo tuñí cuando yo llegué a vivir en Estados Unidos fue que tenía miedo, generalmente de la escuela, de amigos y todo, lo clásico. Otras cosas generales era que no me podía adaptar. Me sentí un poco con miedo en el primer día de clases porque yo ya sabía que no iba a ser tan buena como todos y creo que estaba correcta porque de repente no me iba a salir de esto como los otros salían y de repente las otras tendrían una habilidad que yo no tengo. Yo no pensé que iba a tener tantos problemas con el inglés porque entré al IPNA, un programa que era con la conexión a los Estados Unidos y al Perú y eso me ayudó con el inglés. Pero sí también me ayudó la clase de ISO porque eso me ayudaba a otras diferencias de inglés y español con las palabras. También me extrañaba a mis amigas porque ella las conocía y de repente el próximo año no deberían estar conmigo y eso dependía, pues, pero extrañaba a mis amigas y a la profesora porque me daban advice. Yo he pasado dos años y diez meses desde que llegué a un programa de los Estados Unidos y hoy día me siento que es diferente del día que yo llegué acá porque desde ir con tanto miedo, desde estar acá con grados buenos hay que decir y amigas es una experiencia buena y también para ver mis temores y para ver los diferentes tipos de casas y cómo es acá más pasivo que en Perú. Lo que me gustaría hacer en el futuro, no sé, es jugar basquetbol de repente o también ser una profesora porque quiero saber la experiencia del sports o de los sports y también quería saber la experiencia de enseñar a personas, pero aparte de eso me gustaría en realidad ser, o sea, hay que decir un chef, porque aún así no sea tan buena en cocinar voy a aprender cuando esté más, cuando esté volviendo con más experiencia y las experiencias. O sea, ¿piensas estudiar para chef? Estoy eligiendo esas tres carreras, pero no tengo que preocuparme de eso ahorita, me tengo que preocupar de quinto grado porque es el grado en donde estoy, y luego cuando estoy en sexto grado me preocupo de eso y cuando estoy yendo recién a la universidad y ya sé qué universidad estoy yendo, desde ahí voy a pensar qué carrera yo quiero hacer, o sea, veterinaria, no importa, como decía, profesora, basketball player, chef o aún más. Sí, regresaría a vivir al Perú, porque aún extraño a mis amigas y aún las puedo ver, y eso también cuenta porque son mis amigas y acá también tengo amigas, pero ya con los pasos mucho tiempo lejos te vienes extrañándose un montón. ¿Quieres mandar un saludo a Perú? Bueno, sí. ¡Hola Perú! ¡Te extraño Perú! Y en serio quiero verte Perú, porque los rumores están llenos que están buenos ahí, pero lo único que quiero ver es cómo está el país en general, porque Perú es algo bonito y algo bueno para ver si es que estás siguiendo, para ver cómo se llama a Machu Picchu y todo eso. ¡Adiós Perú! ¿Una ganasta? ¿Una ganasta? ¿Qué es eso? Oh, una ganasta, no sé cómo hacerlo, yo no puedo hacer una ganasta, yo no sé cómo una ganasta. El proceso de inserción de los niños y jóvenes migrantes debe estar acompañado de un fuerte apoyo presencial y emocional por parte de los padres, lo cual les dará mayor confianza y seguridad. Si los niños y jóvenes tienen un buen soporte en sus padres, un apoyo incondicional, los frutos y recompensas no tardarán en llegar, caerán por su propio peso. Nuestra siguiente entrega de Estudiando en Estados Unidos será sobre la educación primaria y secundaria. Si les ha gustado este video y están interesados en nuestro siguiente tema, suscríbanse a este canal para ser los primeros en informarse. Eso es todo por mi parte, nos vemos en la siguiente entrega. ¡Suscríbete al canal!